Esta es BogotáTravelGuide.com, la guía turística de Bogotá. En la llamada Zona T, se encuentran ubicados los más reconocidos bares, restaurantes y cafés de la ciudad. El lugar es simplemente espectacular, ya que es un pasaje peatonal adoquinado en forma de té. Esta zona nos ofrece exposiciones itinerantes de fotografía y un ambiente nocturno sin igual en la capital. Cuenta con una gran variedad de bares y restaurantes ambientados con balcones que dan una magnífica vista de todo el sector. Es el espacio perfecto para caminar, relajarse, disfrutar y dejarse contagiar de los diferentes planes que esta zona ofrece a sus visitantes.